Amigas y amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a Código País. Hace exactamente 10 años, Uruguay vivía una de las semanas más de su reciente. Bancos quebrados, corridas bancarias, la gente aglomerándose frente a cajeros automáticos que no tenían dinero. Se desataba una angustia colectiva que parecía incontrolable. El gobierno decretó un feriado bancario porque no tenía ni un dólar más en sus reservas. Los negociadores uruguayos jugaban sus últimas cartas en los Estados Unidos ante el Fondo Monetario Internacional. En las calles de Montevideo, varios comercios eran saqueados y una ola de rumores obligaban a cerrar otros tantos negocios. Se abrían las puertas a una nueva ola migratoria. ¿Qué decían entonces y qué dicen ahora los protagonistas? ¿Cómo evalúan lo que ocurrió? ¿Por qué el Uruguay llegó a aquella situación? El Código País los invita a ver el documental 2002, el año de la crisis. ¿Cómo viví? ¿Cómo viví? Yo no sé si vivía. Los primeros los recuerdo como un largo día y una noche. Me acuerdo los días de a uno. Sentíamos que nos podíamos mover por la tormenta que se venía, pero que de ninguna manera podíamos naufragar. Y bueno, de ahí nos agarramos todos los brazos así como quien espera el temporal, el huracán. No vamos a suicidar las instituciones, el futuro del Uruguay. Hay momentos en que los países llegan a situaciones sin opción, sin alternativa. Esta era una de ellas. La crisis de la pandemia La crisis de la pandemia Los últimos días del 2001 quedarán impresos en la historia argentina. Cinco presidentes, 39 muertos en enfrentamientos callejeros. Nuestro vecino se había declarado en bancarrota. Sabíamos que nos iba a afectar y que nos iba a afectar muy duro. De modo que empezamos a actuar una vez que eso empezó a tomar forma, que la crisis argentina empezó a tomar forma. Fundamentalmente cuando el abandono de la convertibilidad sobre fines del año 2001. Mirábamos con mucha preocupación los vandalismos, los saqueos que había en la Argentina. Y cuando comenzó el corralito y todas las demás medidas que tomó la Argentina, empezamos a notar que la gente venía a buscar su dinero porque lo precisaba, porque si no lo podía sacar de sus cuentas corrientes. La corrida bancaria llegaba a Uruguay de manos de los depositantes argentinos. A mediados de enero, el Banco Galicia fue el primero en caer. El Banco Galicia Uruguay estaba imposibilitado de devolver los depósitos porque el Banco Galicia Argentina, la casa matriz, no tenía posibilidades de apoyar a su sucursal aquí en Uruguay. Organizamos una huelga para darle tiempo al Banco Central Uruguayo que considerara la posibilidad de que el gobierno argentino le permitiera al Banco de Galicia sacar de Nueva York 450 millones de dólares y terminar pagando los depósitos. El gobierno argentino se negó y por tanto el Banco Galicia dio quiebra también acá. La situación del Banco Galicia era percibida como un problema argentino, ya que la mayoría de sus depositantes eran de ese país. Sin embargo, el comienzo de la corrida bancaria estaba golpeando la puerta de los bancos uruguayos y el gobierno realizaba los primeros ajustes fiscales. En febrero llega una noticia nefasta. El Banco Comercial había sido estafado por sus propios dueños, los hermanos Rom. Pucci Rom, José Rom, denuncia eso, lo cuento yo en el libro en una reunión en Suiza, que su hermano Carlos había robado 250 millones de dólares, había hecho una estafa con 250 millones de dólares. Y eso determina la corrida contra el Banco Comercial, que no hay que olvidar era el principal banco privado del Uruguay en aquel momento. Mi sensación es que de no haber sido por problema del Banco Comercial no hubiéramos tenido la crisis bancaria. El propio Valle tuvo que intervenir. En una primera instancia, uno de los accionistas internacionales del Banco Comercial le transmitió al gobierno que iban a hacerse cargo de sus obligaciones. Pero después, la historia cambió. Y a las 48 horas me habló y me dijo que el de Falco había sido horrible y que tenían una frustración espantosa y que no podían hacer absolutamente nada. A lo que le contesté, de que le ponía una pistola en la nuca al Uruguay, que era un acto supremo de injusticia y de maldad. Porque el uruguayo se había tratado bien y no merecía esa conducta. Y que iba a hacer todo lo posible por ponerlo preso. Y ahí se terminó la conversación hasta el día de hoy y por suerte no la he encontrado nunca en ningún lugar. En ese momento, las negociaciones se trasladaron a los Estados Unidos. Las negociaciones con los accionistas del Banco Comercial, que fueron, la primera ronda fueron muy duras. Quizás fue un entrenamiento para lo que vino después. Sobre todo para los que no estábamos acostumbrados, de que se hablara de manera tan franca y se dijeran las cosas de manera, no diría brutal, pero muy directas. Fueron tan directos que incluso dejaron plantada a la delegación uruguaya. Llegó a las 5 de la tarde. Como es habitual en Estados Unidos, las luces de los edificios se apagan automáticamente. Bueno, se apagaron las luces. ¿Y qué pasa? Fuimos a buscar a nuestras contrapartes y vimos que se estaban yendo. No lo podíamos creer. Realmente no lo podíamos creer. No por nosotros, pero veníamos representando un país que se había sentido o estaba perjudicado por un hecho de una institución que era propiedad de ellos. Finalmente se llegó a un acuerdo y el gobierno intentó salvar al Banco Comercial. A pesar de la indignión, no había frustración. En el presidente decidimos que, en aras de salvar al Banco Comercial y preservar una cierta estabilidad del sistema financiero, buscando que las cosas no fueran peores de lo que ya estaban haciendo, decidimos firmar ese contrato de capitalización en el que el Estado uruguayo puso 33 millones de dólares, junto con los 100 millones de dólares que ellos pusieron. Esa fue mi decisión más dura porque contradecía todos mis principios, todas mis convicciones, porque era realmente la respuesta a un chantaje indecente de la peor especie. El Banco Comercial seguía vivo, pero la corrida bancaria avanzaba a pasos agigantados. Comenzó muy despacio. Me acuerdo que eran 100.000, 200.000 dólares por día en todo el sistema y comenzó a escalar en millones de dólares. Cuando ese proceso de desconfianza pega en el Banco Comercial y pega en el Banco de Montevideo, se extiende al Banco Hipotecario, se extiende al Banco República, hay un proceso de desconfianza general. Y eso usted no lo puede prevenir, porque es una cuestión psicológica. Como el Banco Central no tenía los datos en el día a día, hicimos como el dano a cenero. Agarramos a todos los gerentes de toda la banca privada, a los afiliados, por supuesto, le pedimos que nos mandaran al final del día cuánto se había retirado, cuánto había entrado, si habían habido depósitos, para ver... Y ahí nos dimos cuenta cómo se estaba viendo. En épocas de dificultad uno se tiene que encerrar en un cuarto y no puede ni hablar con ningún esposo. ¿Quién le vas a contar que tenés una corrida bancaria cuando estás perdiendo 10, 20, 30 millones de dólares todos los días? Si uno comenta eso, no es verdad. Yo entero todo Uruguay. Para ese entonces se había retirado 40% de los depósitos del sistema financiero. La sangría bancaria no tenía freno y el país se caía a pedazos. Desde el punto de vista demográfico, poblacional y social, tremendo. Fue un momento de muy fuerte deterioro de las condiciones de vida de la población. Hubo, no sé si decenas de personas que se suicidaron por haberlo perdido todo o buena parte de lo que tenían producto de trabajo de todas sus vidas. Y el país estuvo a esto, a nada, de caer como en Argentina. A mediados de abril se realizó la protesta más significativa de ese año. El PTNT y la Federación Rural convocaron a una marcha hacia el obelisco de Montevideo. La situación era asfixiante y las autoridades económicas tenían que tomar medidas aún más duras. El gobierno decidió hacer un nuevo ajuste fiscal que, fundamentalmente, aumentó el impuesto a las retribuciones personales. Hay momentos en que, inevitablemente, no hay más remedio que recurrir a un aumento de los impuestos o a una baja de los gastos. Y, normalmente, los empleados públicos, por lo menos en Uruguay, tienen la inamovilidad, etcétera. Y, bueno, y, además, imagínense ustedes lo que sería despedir 20.000, 50.000 empleados públicos un día para otro. Sería una guerra civil. No funciona. A los ajustes fiscales, a fines de junio, se suma la adopción de la libre flotación de la moneda. Apenas unos minutos después de las 10 de la mañana terminaba la conferencia de prensa del ministro Bención anunciando la libre flotación del dólar. Esta decisión la hemos venido madurando en las últimas semanas como consecuencia, principalmente, de los acontecimientos que se han venido dando en la región en los dos países vecinos. En pizarras de los cambios, el dólar, que había cerrado a 17.55 el último día hábil, subía inmediatamente a los 18. A la una de la tarde, con la apertura de los bancos, trepó a 25 pesos y llegó a estar a 27 en algunas pizarras. Esto para después cerrar en el entorno de los 23 pesos en los cambios y 21 pesos en el Banco República. Mientras tanto, la oposición ponía en duda la capacidad de gestión económica del gobierno. El ministro Bención era interpelado en el Senado. Lea, señor ministro, estos papeles que le voy a entregar y haga lo que tiene que hacer. Muchas gracias, presidente. A la barra le está impedido hacer manifestaciones de cualquier índole. El Parlamento de alguna manera se puso los pantalones. Veinte senadores le están pidiendo al Poder Ejecutivo el cambio de la conducción económica, el cambio del equipo económico y el cambio de la política económica. Dos días después, Valle celebra una reunión con Sanguinetti y la calle en busca de apoyos. probar lo que ha sido la excepcional capacidad de resistencia de este país a una crisis tan tremenda como hemos vivido. El país puede contar con el Partido Nacional como fuerza positiva para todo lo que sea mantenimiento de estabilidad. A los dos días, la calle al mente pide la renuncia del ministro Bención. Hoy, recogiendo la opinión del directorio del Partido Nacional, sostenemos que dicha modificación en la conducción debe incluir la titularidad del Ministerio de Economía para que se abra una etapa nueva y distinta en la vida económica y política del país. El doctor Lacalle tenía dudas con respecto a cuáles pasos debía dar. Todo eso se trasuntó en una discusión dentro del directorio del Partido Nacional que integrábamos y donde existían quienes estábamos convencidos de que había que sustituir al ministro de Economía. Pero me sorprendió porque justamente el lunes me pidieron la renuncia, el viernes anterior, o sea, dos días antes, habían tenido una reunión en Suárez el presidente Valle con el expresidente Sanguinetti, con el expresidente Lacalle para analizar un poco la situación y ver si había necesidad de cambios políticos y tanto el presidente Valle como el expresidente Sanguinetti me expresaron en ese momento y días después que habían concluido en que habían estado de acuerdo en que yo siguiera al frente del Ministerio de Economía y si había que hacer algún cambio iba a ser en el Banco Central. yo asumí en el Ministerio de Economía con total convicción, vocación, satisfacción, para mí era la culminación de mi carrera profesional. Así que bueno, me puede ser bien mal. la peor crisis de su historia. La pobreza alcanzaba al 40% de los uruguayos y unas 58.000 personas abandonaban en el país. La migración internal se disparó. Tuvimos casi un nexo de migrantes y tuvimos también digamos la generación de grandes contingentes de personas que no pudieron optar por la salida migratoria que cayeron en situación de pobreza y de indigencia. Después de la renuncia de vención el Ministerio de Economía estaba acéfalo y el presidente Valle debía nombrar a su sucesor de forma urgente todos tenían un nombre en la cabeza. Para ser feco yo en aquel momento pensaba que en una crisis de confianza como el día de tipo bancario y financiero que evidentemente un abogado y político no era la mejor solución ¿verdad? Pero cuando volvimos a Chugarria nos dijo que no. Al punto que éramos diez en la casa de gobierno para forzarlo a Chugarria que aceptara. Creo que el equipo que se reunió ese día junto con el presidente Valle estaban todos convencidos de dos cosas que tenía que ser yo y que iba a decir que sí. Entonces para ponerlo contra la pared a Chugarria yo dije bueno muy bien abro los bancos a mediodía con usted o sin usted y si no me voy a la gran siete. Llegó la una menos cuarto el presidente dice bueno voy a tener que informar que no tengo ministro todavía. y se pegó un susto tan grande que al final aceptó. No podía permitir que el presidente tuviera que decir que todavía no tenía ministro de economía en un contexto donde había una corrida sostenida en los bancos así que bueno. El 24 de julio Achugarria asume al frente del ministerio de economía. Venimos no porque tengamos grandes actitudes sino que como todos los uruguayos descendientes de inmigrantes somos cabezones y trabajadores y venimos acá porque la única manera que nos convencieron fue esto es difícil no te podés negar. Y nuestra fuerza política del Frente Amplio del Encuentro Progresista ha dicho en más de una oportunidad que esta situación de crisis se sale en clave política o no se sale. por tanto hemos visto por lo menos personalmente lo digo con muy buenos ojos la presencia del señor ministro de economía como un hombre político dispuesto al diálogo al intercambio a oír a escuchar. Recién cuando viene Achugarria y Achugarria tiene un relacionamiento sensacional con todos los sectores políticos en el Senado se distiende la situación porque es un recambio que permite aflojar la atención. Yo creo que la era Achugarria en el Ministerio de Economía es una era para recordar y para aprender en qué medida en una situación difícil hay que buscar acumular fuerzas. Junto a Achugarria también es designado un nuevo equipo al frente del Banco Central. En ese contexto de la bancaria es imposible pensar ya no digo ni a un mes dos meses es imposible pensar a más de un día. Imagínese usted que uno ingresa un jueves de noche un fin de semana para afuera pero ingresa un incendio en donde además tiene compañeros suyos que están hace ya un mes haciendo tratativas para lograr fondos al mismo tiempo que asiste diariamente a una sangría. Los bancos ya no tenían dinero varias instituciones están a borde de la quiebra la situación era límite. Tan solo cuatro días después de la asunción del nuevo equipo económico el presidente tuvo que anunciar una medida drástica. El presidente de la república decreta artículo primero declarase feriado bancario el día 30 de julio de 2002 artículo segundo el presidente decreto entrará en vigencia a partir de su aprobación artículo tercero comuníquese publiquese etcétera. Bueno se llegó a la decisión porque no hubo más remedio que hacerlo porque estábamos inclusive en el trámite para resolver ese problema con los Estados Unidos y no había más remedio que hacerlo porque de lo contrario hubiera sido un incendio de magnitud que no hubiera habido bomberos para parar. Como se dice popularmente la razón del artillero no se tira más porque no hay pólvora por eso moralmente nosotros de repente lo podríamos observar tres días antes y preservar algo más de reservas del Banco Central aunque sea unos pocos dólares decidimos hacerlo cuando no hubo un solo dólar más. Entretanto los representantes uruguayos estaban realizando una negociación a contrarreloj en Washington con el Fondo Monetario Internacional. Era un día larguísimo los días empezaban a las 6 de la mañana como tarde y podía extenderse lo más usual a estas 2, 3 de la mañana otro día. El momento de Uruguay era sencillo y es tan viejo como la existencia de los bancos las crisis las corridas bancarias se resuelven poniendo dinero arriba de la mesa. Uruguay necesitaba liquidez de manera urgente y se negaba a una salida a lo argentina como la que proponía el FMI. No solo lo temíamos nosotros lo malo era que buena parte de los mercados y del mundo exterior descontaban por hecho que íbamos a ir a ese camino. En aquella época Uruguay se le miraba de punto como muy pegado a la Argentina. No se podía hacer una reestructura del sistema financiero haciéndole pagar todo el costo de esa reestructura a los depositantes. El Fondo Monetario entendía que debíamos hacer una política una estrategia parecida a la que había llevado Argentina a finales del 2001 es decir hacer un corralito. si hubiéramos seguido aquel camino que nos propusieron algunos jerarcas del Fondo Monetario que se ocupaban del caso uruguayo en ese momento Uruguay hubiera tenido no solo un resultado diferente en aquel entonces sino que hubiera tenido grandes problemas para seguir el camino que hoy está siguiendo. Mientras un acuerdo en Washington parecía inviable en Uruguay se vivían horas críticas. Estamos prolongando el periodo bancario hasta el día viernes inclusive. A la incertidumbre económica el primero de agosto se sumaron los saqueos. Siguen deteniendo son menores. El primer saqueo fue en un supermercado en la avenida de San Martín y por eso el papel prebonderante de la justicia en cuanto a que se detuvieron cerca de 25 o 30 personas pero el juez procesó con prisión 17 personas y eso fue el factor determinante de que se fuera pagando rápidamente ese brote de insubresión que estaba gestándose. Unos 30 locales comerciales fueron atacados en dos días y una ola de rumores comenzó a circular por Montevideo. No fue por hambre Coca-Cola bolsa mirá shampoo crema enjuague mirá Se hablaba de que una orga estaba bajando desde el cerro y otro que venía de por 8 de octubre y eso generó un estado digamos de alarma colectiva muy importante al grado tal de que los comercios comenzaron a cerrar las oficinas digamos también a permitir que su personal se fuera Justamente la entrada a los barrios Borro y Casavalle la policía de tránsito está cortando precisamente el tránsito vehicular Los servicios de inteligencia nunca pudieron detectar que hubiese sido producto de una organización los saqueos que se produjeron en ese entonces ni tampoco esta situación de alarma gestada artificialmente nunca se supo el origen de donde provino si de derecha izquierda del centro de arriba y de abajo nunca se supo en un año para el olvido el desempleo ascendió a casi el 20% mientras 220 empresas se declararon en bancarrota si no se encontraba una salida al feriado bancario y al problema de liquidez de los bancos todo podía pasar Uruguay entraba en una crisis social tan profunda que derivaba inmediatamente en una crisis institucional yo volaba por la ventana y el pobre vicepresidente que iba a arreglar en Washington los negociadores uruguayos jugaban sus últimas cartas entonces yo le dije no mire Gabriel vuelva a la embajada y dígale al embajador a Hugo a Fernández Pángol que me llame me llamé Hugo y le dije mire Hugo vaya a verlo a Neil al secretario del tesoro y dile que el asunto en el Uruguay no es un asunto de pesos es un asunto institucional acá lo que se cae no son los bancos acá se cae la democracia el subsecretario el subsecretario del tesoro John Taylor fue el encargado de negociar por parte de Estados Unidos y me acuerdo que en un momento tarde cuando nos retirábamos Taylor dijo y no había acuerdo y no había solución Taylor dijo este yo tengo orden del presidente Bush de encontrar una solución al tema sin embargo el representante del FMI para el hemisferio occidental el chileno Eduardo Aninat seguía insistiendo que no había acuerdo posible y nos habían dicho de que bueno que no había habido novedades que ahí hemos perdido el tiempo que ya nos habían advertido que ir al tesoro había sido infructuoso íbamos camino a la embajada a buscar las valijas para irnos al aeropuerto y Fernández Feingold nos llama y nos dice eso Taylor es de Peñarol vuélvanse que nos reunimos a las 6 de la tarde Taylor es de Peñarol como diciendo bueno es de nuestro cuadro y por tanto quédense vamos a negociar porque ellos van a apoyar lo de Taylor fue sensacional además la actitud de Taylor en pleno verano americano con una gripe de terror y nos dijeron bueno miren hemos hecho nuestros números la cifra inicial que ustedes habían pedido no es posible pero podemos hacer un préstamo a puente por 1500 millones de dólares los tiempos difíciles los amigos merecen más que palabras las acciones hablan más que las palabras por esa razón mañana por la mañana se habrá una transferencia de 1500 millones de dólares llegarán las 8 de la mañana al banco central del Uruguay en Montevideo el gobierno de Estados Unidos estaba haciendo una excepción en su política de no conceder préstamos bilaterales es mentira que dicen que mi hermano habló bacana mi hermano nunca conoció a ninguno de los Bush el presidente Valle tenía una relación con el presidente Bush no era una relación ni entrañable ni de muchísimos años ni de gran cosa el presidente Bush según yo sé conocí al presidente Valle en una reunión del ALCA en Canadá si el caso uruguayo no hubiera sido bien fundamentado no hubiera tenido su lógica por detrás la amistad en este tipo de temas es una ayuda pero no vuelca los resultados también hay que hay que hacerse cargo de que era barato en Uruguay había que poner 1500 millones de dólares en Argentina había que poner cientos de miles de millones de dólares ahora el gobierno tenía otro desafío en territorio uruguayo para que el desembolso se hiciera efectivo el parlamento debía aprobar la ley de fortalecimiento del sistema bancario que reprogramaba los depósitos a plazo fijo de los bancos oficiales y creaba un fondo de estabilidad del sistema financiero el frente amplio se opuso a votar la ley yo en aquel momento entendí que debíamos votar la ley el frente amplio resolvió que no y por supuesto yo acompañé la decisión del frente amplio con disciplina ¿verdad? estaba convencido de que teníamos que apoyarla porque entendía que ese era el camino que beneficiaba al Uruguay la necesidad de aprobar la ley era urgente y el propio sindicato bancario negoció con el frente amplio una salida se decidió votar y seguir discutiendo no por la vía de la fundamentación de votos sino seguir discutiendo después para dejar muy claro marcado el parlamento se portó muy bien fíjese que nosotros en el parlamento conseguimos de que se votara la ley que nosotros inmediatamente de la votación le pusiéramos la firma correspondiente del poder ejecutivo para el cumple y que los discursos de la oposición se hicieran después el frente amplio hizo los discursos después para facilitar una salida jurídica que era imprescindible para resolver los problemas antes de las 5 de la tarde el prosecretario de la presidencia de la república doctor leonardo costa llegó hasta la mesa de la presidencia de la cámara de representantes y en plena sesión recibió el texto del proyecto la primera vez según se registra en la historia de la cámara de diputados que el poder legislativo no hace la comunicación sino que desde el poder ejecutivo se viene a recibir la comunicación formal de la sanción de un proyecto de ley más allá de los votos negativos o positivos que se emitieron el frente amplio votó negativamente también adoptó una posición de lealtad institucional incluso se abstuvo absolutamente de convocar a expresiones de protesta y de discusión con la ley aprobada y el préstamo puente de Estados Unidos la plaza financiera estaba lista para abrir sus puertas pero con cuatro bancos cerrados la clave digamos de devolverle la confianza al público en cuanto al funcionamiento del sistema bancario a la salida del feriado el 5 de agosto estaba en lo que nosotros llamamos la separación de los bancos buenos y los bancos malos o sea para que parara la corrida bancaria el público con poca información o sea el público común digamos no experto en examinar balances de instituciones financieras tenía que tener claro que los bancos que estaban abiertos eran los que eran capaces de funcionar y los bancos que estaban cerrados eran los que no entonces eso obligó a suspender la actividad de los bancos que no estaban en condiciones de seguir funcionando porque no tenían el respaldo correspondiente de sus accionistas o un respaldo suficiente como para seguir haciéndolo o un nivel de solvencia en su patrimonio que les permitiera funcionar que era el caso del banco comercial el caso del banco Montevideo del caja obrera el caso del banco de crédito y una cooperativa que era Caipo lo que buscábamos en aquel momento era tratar de que el sistema financiero no se siguiera cayendo no olvidemos que estaban en juego nuestras fuentes de trabajo lo que buscábamos era lo que menos dañara en aquel momento a la una en punto todos los bancos cerrados para que empezara el acto de Aebu con ahorristas útres bancarios quedaron sin trabajo y miles de ahorristas fueron afectados por el cierre de estos cuatro bancos el banco Montevideo tuvo que cerrar sus puertas y sus dueños los hermanos Peirano se convirtieron en sinónimo de la desgracia del país José Peirano Basso fue procesado por insolvencia societaria y asociación para delinquir Dante y Jorge Peirano Juan Domingo Ratti Mario San Cristóbal y Marcelo Grupe fueron al excel por violación de la ley 2230 de 1893 que refiere a fraude simulación e infracción a cualquier ley de orden público a Dante y Jorge Peirano también se le tipificó el delito de asociación para delinquir los Peirano como dijo en su momento el entonces senador y ahora presidente José Mujica a ellos les convenía seguir con sus velas desplegadas o sea a ellos les convenía que no hubiera corrida que no se cerraran sus bancos que no se cerrara su sociedad lo que yo veo como un acto reprobable es que quien era el jefe del grupo que era Juan Peirano que era el hijo mayor del doctor Jorge Peirano Facio Juan Peirano Abazo haya abandonado el Uruguay teniendo a sus tres hermanos que eran absolutos subalternos suyos y a su padre que en este caso no tenía arte ni parte era el padre pero no dirigía ya más los negocios hacía años y que no haya vuelto a poner la cara y decir soy yo el que está al frente cuando era el que estaba al frente a mí eso me pareció altamente reprobable la escribana Alicia Barbani se transformó en la abanderada de los ahorristas del Banco Montevideo algunos de esos depósitos habían sido transferidos al Trade Commerce Bank de Islas Caimán éramos 1476 ahorristas de los cuales todos fuimos al Banco Montevideo todos nuestros depósitos dicen Banco Montevideo puede haber habido gente que haya sido sorprendida puede haber habido gente que haya sido engañada puede haber habido pero no era la masa las masas sabían que tenía el dinero y que recibían mejores intereses y de pronto me encontré en un banco que decían que que bueno que los perdonáramos que los mismos agentes de cuentas que nos atendían los gerentes que ellos no sabían de esta operativa que se habían enterado ese mismo día recuerdo sí recuerdo todos los días los desmayos los gritos los insultos y de los 1609 casos que recuerdo se presentaron solamente 22 tenían una prueba clara y contundente de que habían sido engañados en realidad el Banco Central lo que hacía era determinar si existía prueba suficiente para verificar que ese crédito correspondía a la entidad pero el Banco Central no es un juez que pudiera determinar si la persona fue engañada o no eso ya corresponde a la justicia entonces muchos de los ahorristas que se vieron defraudados por la decisión del Banco Central que no contempló ese posible engaño porque no era su cometido y facultad comparecieron a la justicia y creo que la mayoría de ellos no han sido no han tenido fortuna en su pretensión creo que muy pocos con cuatro bancos cerrados el Banco Central tenía muchos otros frentes para atender y bueno ahí se inició un proceso de manera más eficiente de manejar todos los activos de esos bancos y ofrecerle el mejor recupero posible a los depositantes que habían quedado en esas instituciones los trabajadores manifestamos nuestra disposición de poner nuestro gran avarela los depositantes sin duda en una actitud extremadamente responsable y que contrasta con la actitud de los depositantes de la vecina orilla han dicho que están dispuestos a poner lo suyo falta el ingenio de alguna manera la valentía del Poder Ejecutivo para diseñar estrategias y caminos que contemplen esta posibilidad cuando todos están poniendo algo de sí el sindicato bancario y el Frente Amplio cuestionaban fuertemente el control que se había hecho del sistema financiero si nosotros hubiéramos tenido en aquel momento mecanismos de regulación y supervisión macro prudencial adecuados se podría haber evitado la crisis general no la que pudo haber experimentado una institución en particular se podían haber evitado muchas cosas por supuesto que si otras se podían haber evitado bueno yo no puedo decirle si se podía haber evitado que el señor Ron hubiera robado o que los peiranos hubieran hecho el vaciamiento que hicieron quizás se hubiera evitado mejor a pesar de las diferencias entre AEBU y el gobierno ambos sabían que se necesitaban mutuamente el sindicato colaboró mucho Juan José Ramos en particular y había un diálogo fluido permanente con acuerdos y desacuerdos Juanjo era la la cara fuerte de toda aquella situación Juanjo siempre fue un dirigente con con mucha polenta y bueno y en aquel momento le tocó ser el que gritara en todos lados Ramos era un hombre Estado Ramos era un hombre en serio un hombre que entendía su rol sindical y que entendía las obligaciones financieras del país que entendía cómo funcionaban los bancos que entendía cómo funcionaba el país y con el cual uno se podía pelear tranquilo porque era una pelea inteligente y agradable había quedado atrás el saldo cuatro bancos suspendidos miles de ahorristas damnificados y otros tantos trabajadores en seguro de paro con el apoyo de todos los sectores políticos el gobierno logró aprobar la fusión de las carteras de ahorristas de los bancos comercial Montevideo y Caja Obrera y crear el nuevo banco comercial pero las dificultades económicas estaban lejos de desaparecer después del 2 de agosto desbloquearon todos los fondos el Fondo Monetario Internacional por sí impidió también la ayuda del Banco Mundial y del BID no le entró un dólar en Uruguay durante nueve meses nuevamente había que sentarse a negociar con el FMI Uruguay debía enfrentar el voto de su deuda externa en una situación muy complicada y para el fondo había una única salida posible declararse en default nosotros entendíamos que cumplíamos con lo que el fondo nos pedía y el fondo entendía que no estábamos cumpliendo con las características que o con los compromisos que teníamos en el programa no sólo el FMI pretendía un default en la interna del Frente Amplio también se sugería esta salida no puede continuar la política del ajuste a través de que la paguen los que menos tienen efectivamente ese fue un tema que estuvo en discusión en el Frente Amplio yo recuerdo haber incluso solicitado la posibilidad de discutir internamente estos aspectos cosas que hicimos las nuevas negociaciones con el FMI generaron un nuevo clima de alerta que se tradujo en una pequeña corrida bancaria de hecho algún temor de este tipo se manifestó hacia fines de enero del 2003 cuando tuvimos una mini corrida en días pero muy muy grande en términos de intensidad con lo cual reflejaba de que todavía había una una rémora allí de desconfianza hasta que el tema de la deuda quedaba quedaba totalmente solucionado finalmente el equipo económico convenció al fondo que no era necesario declarar el default para reprogramar la deuda y cumplir con las obligaciones y se sigue el camino de la renegociación de la deuda finalmente exitoso fue el procedimiento de el procedimiento de canje que logró reprogramar 5 mil millones de deuda 5 mil millones de deuda el delegado del banco mundial dijo que él se había dado cuenta cuando había llegado al uruguay el cacato y iba a salir bien porque cuando él escuchaba el himno él había contado que los uruguayos decían 16 veces cada vez que cantaban sabremos cumplir uruguay uruguay siguió el camino que tenía que seguir esto es mantener su tradición de cumplimiento de las obligaciones y al mismo tiempo resistir las presiones de organismos internacionales como el fondo monetario que en aquel momento impulsó a uruguay a declarar una cesación de pagos que le hubiera hecho mucho daño al país la crisis había pegado duro en la sociedad pero el sistema político y el propio presidente habían logrado mantenerse en pie hemos sido educados en una noticia que nos transmitió nuestro padre de la presidencia o se sale caminando o se sale con las patas para adelante tuvimos opiniones diferentes las discutimos pero cuando se trató como en el caso de la iniciativa que procuraba en el caso bancario y ya no en el caso de la deuda reconstruir el funcionamiento del sistema el Frente Amplio por encima de acuerdos discrepancias de votos afirmativos de votos negativos acompañó la estabilidad del sistema nosotros vivimos un presidente muy preocupado muy preocupado pero yo tengo que quebrar una lanza por el presidente el doctor Valle porque creo que resistió el default resistió resistió la salida al estilo argentina eso es así hay que decir las cosas como fueron el fantasma de la crisis argentina estaba muy presente acá no hubo un presidente saliendo o cuatro presidentes cayendo dos meses para mí sigo diciendo fue el mejor momento del sistema político donde cada uno asumió sus roles para facilitar las cosas los ahorristas tenían todo el derecho a haber hecho lo que se hacía en la argentina tirar romper las vivieras y a los bancos sin embargo acá se hizo en forma muy educada yo no le llamaría civilizada porque hay cosas civilizaciones que no me convencen pero yo creo que ahí nos demostró que los uruguayos nos supimos juntar a pesar de nuestras diferencias aquí es impensable que alguien dijera que se vayan todos pero además había otra cosa en Uruguay había una alternativa democrática en Uruguay había el Frente Amplio que no había estado nunca en el gobierno que era un partido legal y legítimo que aspiraba a llegar al gobierno algún día y por tanto el Frente Amplio al no incendiar la pradera al no sumarse al grito de que se vayan todos y al decir bueno no estamos en la oposición clara y rotunda a este gobierno pero nosotros somos leales desde el punto de vista legal y constitucional y no queremos que caiga el gobierno ahora también es cierto que se generaron condiciones para que después hubiera cambios cambios económicos sociales y políticos yo creo que la llegada del Frente Amplio al gobierno no es ajena a esta situación Uruguay consiguió superar uno de los momentos más difíciles de su historia de su historia Se podrá discrepar con las cosas que hicimos, pero afortunadamente no hubo ningún cuestionamiento de orden jurídico, legal, penal. En todos los órdenes de la vida, lo que se evita no se valora. Y creo que en esas instancias se evitó muchísimo. Bueno, se evitó un mal mayor, en primer lugar. Se evitó un mal mayor que hubiera traído como consecuencia impactos todavía más agudos sobre las condiciones de vida de la gente. Cuando empezamos este proceso no tenía ninguna duda que íbamos a salir, no porque tuvieran elementos objetivos que eran todos en contra, sino una confianza en el carácter de este país. Cuando uno participa en una tormenta de esa naturaleza y está a bordo de un barquito azotado por olas terroríficas y llega después de un tiempo a la costa libre y tranquilo y pretende hacer una memoria sobre lo que le pasó y cómo le pasó, le puedo asegurar que es muy difícil reconstruir el tiempo vivido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!